Porque parece que no todo en política son fricciones. Y dos que andan bastante bien en este último tiempo son Carrió y Gerardo Morales. Cada vez más juntos. Bueno, mirá, es el tercer encuentro porque hoy se volvieron a reunir a la mañana. Habían tenido dos encuentros en la casa de Carrió. ¿Te acordás que incluso nosotros acá hablamos de eso? El último había sido con economistas. Y hoy se volvieron a reunir en la casa de Jujuy. En este caso reunieron a sus equipos vinculados a política exterior. Fue Carrió la que empezó a hablar en esta reunión. Perdón, fue Morales el que empezó a hablar en esta reunión. Después Carrió fue la que se encargó de ir coordinando la relación entre los distintos actores que participaron de este encuentro. Y yo preguntaba, bueno, ¿pero hablan mucho ellos? ¿Están en contacto frecuente? Y me dijeron que sí, que están en contacto frecuente ambos, que están en buena sintonía, que se conocen desde hace mucho tiempo. Tuvieron momentos de distanciamiento y de crítica. Sobre todo Carrió había criticado a Morales. Bueno, Carrió había criticado mucho a Morales, si te acordás, a mitad del año pasado. Más que nada por la relación con Sergio Massa. Ahí hubo un punto de alta fricción entre ellos dos. Después parece que las aguas bajaron. ¿Te acordás que también ellos se conocen desde hace mucho porque formaron parte del acuerdo cívico en el año 2009? Así que ahora es como que en este marco de año electoral, juntos por el cambio con un Morales que dice, yo quiero ser presidente, yo voy por una candidatura presidencial, con otros dos candidatos bien definidos, que son de momento Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta, aparecen a atenderse estos puentes Morales que también estuvo reunido con Larreta. Ayer que Elisa Carrió sale a hablar y dice, yo puedo llegar a ser candidata a presidenta este año. E incluso cuando habla en los términos en que haría su campaña, Elisa Carrió dice, a mí me conoce el 80% del país. Yo no necesito salir a hacer una campaña e ir a bailar chamamé. Lo dijo como un dardo Patricia Burrich. Bueno, Elisa Carrió sabe mucho de política, hace muchos años que está en esta actividad. Y además es una persona muy formada y además conoce los interticios de cómo funciona el sistema, conoce a todos los protagonistas, ha sido una gran denunciante de hechos de corrupción. Claramente el acercamiento con Morales tiene también una lectura de cómo se va a ir armando Juntos por el Cambio. El ala Carrió es importante y Macri, por supuesto, también la visita. Y sabemos que Macri hoy está más como un mentor, pero es una figura que muchos dicen casi como el padre de la criatura. Así que, ¿no? Hay mucha influencia ahí. Hay mucha influencia porque Elisa Carrió, como vos decías, es una figura muy importante dentro de la coalición opositora. Ella dice, yo quiero la unidad de todos los socios de Juntos por el Cambio, que logremos al menos la unidad en las candidaturas legislativas. Que tal vez vayamos a una paso en las presidenciales, pero que podamos lograr la unidad en los otros cargos que se van a dirimir este año. Pero, mirá, ella dijo, mi candidatura puede ser una última arma para salvar conciencias. Viste que es mística Elisa Carrió a veces. Sí, puede pasar. Sí, aparte, tuitea y recomienda lecturas bíblicas cada día. Dijo, habló en la entrevista que dio ayer con Mario Donnell, de que a ella le interesan mucho las religiones y leer sobre religión. Y, bueno, justamente, ella desliza la posibilidad, no es la primera vez que desliza la posibilidad de ser candidata este año, como para, bueno, digamos, amalgamar a esas personas que pueden llegar a seguir una candidatura suya. Por supuesto, no lo confirmó, no dijo, voy a ser candidata, deslizó la chance de serlo. No lo sé. Pero sí confirmamos que está en un buen momento de la relación con Gerardo Morales. Están articulando, se están reuniendo los equipos, se están intercambiando conceptos, ideas. Bueno, hay que ver también cómo se estructura juntos por el cambio. Vos nombrabas a Mauricio Macri, que también es un papel fundamental, muy fundamental dentro de la oposición. Y hay que ver qué decisión va a tomar y también eso va a ver cómo, o sea, va a influir en cómo se reacomodan el resto de las piezas. Excelente. Muchas gracias, Paula.